¡Feliz mañana para todos! Inicia una nueva emisión de Vive Más. Hoy queremos compartir con ustedes la obra de la mujer cafán por Bogotá, Clara Erlinda Guerrero. En su piel se ha dibujado la tristeza. Recibieron heridas tan profundas que han dejado dolorosas cicatrices en el alma. A esta tragedia sin proporciones se suman muchas veces la falta de recursos y la ausencia de información. Yo creo que si hubo algo que nos golpeó mucho fue todas las quemadas por ácido. Nosotros en la Fundación atendimos la primera paciente que se quemó por ácido. Eso es muy duro y uno como mujer lo siente. Como médica especializada en cirugía plástica, Clara Erlinda creó la Fundación del Quemado, una institución pionera en el mundo en tratamientos de última tecnología utilizados en cirugía reconstructiva. Clara Erlinda ha dedicado más de 20 años de su vida al trabajo y recuperación de personas afectadas por graves quemaduras. Cada día de su vida agradece a Dios la fortaleza que recibe para seguir dando esperanza a quienes tanto la necesitan. Y cuando uno les dice, mira si te puedo apoyar y hay posibilidades de que te hagamos tratamiento, el paciente sonríe, eso le paga a uno todo. Y ver esa sonrisa, ver que les vuelven a hacer una esperanza, eso para uno como equipo, porque lo hablo como equipo en la satisfacción que todos sentimos, eso lo paga todo.